Mónica es obstetra, es médica platense y quiere expresar lo que ella está viviendo en primera persona como obstetra, como médica en relación al COVID. Buenas tardes Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Un gusto en saludarte Mónica. Gracias por esta comunicación. Es uno de los rubros, por decirlo de algún modo, donde se genera muchísima angustia, ¿no? Las mujeres que están por parir, por dar a luz, ¿cómo estás llevando el trabajo en esta pandemia vos? Y ahora estoy sin trabajar porque, bueno, yo estuve con el diagnóstico, el 5 me hice el hisopado, el 8 me dio el diagnóstico y después me tomaron dos hisopados más, porque para estar de alta tenés que tener dos hisopados negativos con un intervalo de 24 horas y, bueno, lamentablemente esos dos hisopados volvieron a dar positivos, así que no estoy yendo a trabajar hasta no tener... Bien, ¿y vos creés que esto ocurrió evidentemente en tu campo de trabajo y donde no se están cumpliendo con las medidas de asepsia? ¿No te sentiste cuidada? ¿Sentís que nos está cuidando? ¿No estamos cuidando a nuestros médicos y médicas? Mira, cuando empezó todo esto, nosotras fuimos a buscar el material de bioseguridad estándar, digamos. Lo que estábamos buscando no era el equipo de protección personal, el famoso SPP que todo el mundo habla. Queríamos nuestro material de partos normales, digamos. Que no es que no lo tenemos ahora, no lo tuvimos nunca. Y entonces de esa manera sentíamos que por ahí podíamos protegernos un poco más, debido a que obviamente no se podía atender, sabíamos que el EPP estaba en falta y tampoco íbamos a pretender arrancar atendiendo con todo ese material que es tan valioso por ahí para otras especialidades, clínica, terapia y todo eso. Pero bueno, con el material de bioseguridad estándar para todos los partos, que es un barbijo, una cofia, un camisolín, sentíamos que íbamos a protegernos de otra forma. Sin duda. Y no lo conseguimos. Y la verdad es que me contagié, suponemos, porque no tenemos claro, hay dos compañeros, un residente de obstetricia y gineco, que empieza con síntomas el jueves y yo empiezo con síntomas el viernes. Entonces lo que creemos, pero no lo sabemos, es que nos contagió la misma fuente, pero no lo tenemos claro todavía. ¿Y qué síntomas tenías vos, Mónica? Decís, empezaste con síntomas, pero ¿cuál le gustó? Yo tenía la anosmia, la digeusia y... O sea, no lías ni el olfato perdiste. El olfato, la falta de gusto y solamente una rinitis. Eso fue el viernes a la tardecita que empiezo con esto. Y el sábado ya sentía dolor de cuerpo tipo gripal. Y el domingo, el sábado llamo al 148 y me dijeron que no entraba... 148, perdón, es en la provincia de Buenos Aires. Claro. Que no entraba, pero te interrumpí el relato, discúlpame, Mónica. Que no entraba dentro del protocolo, le dije que era personal de salud. En realidad, cuando me presento como personal de salud y le dije, mira, yo, esto era sábado, yo el lunes tengo que ir a una guardia. Me parece imprudente ir así a una guardia. Creo que deberían venir por lo menos a evaluarme. Y me dijeron, espera que lo consulto. No sé si tienen un médico o algo que consultan. Y volvió y me dijo que no, que no entraba en el protocolo. Bueno, me quedé, yo ya estaba aislada para ese momento de mi familia y me quedé acá en el quincho. No salí más definitivamente ahí. Y el domingo me despierto con una pequeña dificultad respiratoria. Entonces, como que dije, no, esto ya. Tengo que resolverlo de alguna manera. Entonces, todos los empleados estatales tenemos IOMA. Llamo al 0800 del IOMA que hay una ambulancia supuestamente que viene a tu casa. Me dicen que no, que la ambulancia es para riesgo de vida. Le digo, me parece que hay poca gente que si está perdiendo la vida va a poder llamar a una ambulancia. Me dice, no te lo puedo resolver. Le digo, voy a terminar haciendo lo que pregonamos como el padre nuestro. Todos los hospitales de salud es que es con síntomas no vayas a la guardia. Bueno, tengo que ir a la guardia del hospital italiano, que es el hospital más cerca que tengo. Y bueno, cuando llego la médica me pregunta qué me pasaba, le conté todo. Y me dijo, sí, mirá, por vivir en La Plata que ya tiene transmisión local y todos tus síntomas, sos un caso sospechoso. Así que bueno, te voy a hisopar y te tengo que internar. Y bueno, me hizo el hisopado. Le dije, mirá, yo estoy aislada de mi casa, si no te comprometo y si se puede. La verdad es que para esperar un resultado me prefiero estar en mi casa. Me dijo que sí, que firmara un consentimiento. Y bueno, esperé el resultado en mi casa. Esto fue el domingo y el miércoles me llamaron para decirme que me había dado positivo. La verdad que Mónica, el relato que estás haciendo es un poco lo que a veces hablamos acá, ¿no? Cuando vos, Mauro, manifestás, bueno, cuando le preguntás al doctor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y aquí está el relato de la experiencia de Mónica. Y teniendo en cuenta que salen de la salud. Sí, sí, sí. Porque, digo, aprovechando que está ella charlando con nosotros. El personal de la salud, como Mónica, es lo que más expuesto está. Por eso, pero digo, imagínate que ella, que es personal de la salud, que entiende el métier, no aceleraron los tiempos, con todo lo que ella le contaba. En un contexto donde no quiero pasar por alto, Doc, y ayer te escuchaba, no quiero pasar por alto la muerte de un enfermero que es de San Vicente, que trabajó en el Instituto Branson. Silvio Cufré es la muerte, la primera muerte de acá, porque habían fallecido dos más. Lo que le pasa a Mónica es un ejemplo, hay 420 personales de salud que están infectados. Por eso. 420. Entonces, nosotros tenemos que proteger muchísimo al personal de salud. Pero el tema es porque se contagian, doctor. Se contagian porque ella dice que no tiene el material indicado, ¿no? Pero Mónica está en un ambiente en el cual el virus va a circular mucho más que acá. Entonces, tiene que estar mucho más protegida que estamos acá. El tema es si no le dan los insumos para que ella se pueda proteger, ¿no? Eso es. Yo digo, los lugares que más se contagia una persona, ella seguramente toca camillas. En la baranda, hay un trabajo en muestra, la baranda de la camilla es donde más hay COVID-19. Los zapatos de los médicos y de las personas que trabajan en hospitales, hay más COVID-19. El mouse está en un ambiente que tiene que estar muy protegida, indudablemente. Y que evidentemente no lo estuviste, Mónica, ¿no? Y la angustia que esto te genera, porque también estamos, bueno, dijiste que te habías ido al quincho. ¿Cómo está compuesta tu familia? Yo tengo dos hijos y, bueno, mi marido, mis hijos tienen 16 y 11. Y a partir desde aquel momento ya, desde el 23 de marzo más o menos, que yo ya estaba durmiendo acá, porque entendía que era muy probable que yo lo contrajera en algún momento. Nunca pensé que iba a ser tan rápido, pero sí entendía que era la que más riesgo tenía y, bueno, era un poco resguardar a tu familia. Claro, a tu familia, ¿no? A tu familia. Indudablemente es grave la situación porque ella trabaja con gente muy vulnerable. Imagínate que ella es una persona que trabaja con madres y chiquitos. Sí, sí. Es muy complejo. No sé la casa puntual, o sea, sé que hubo quejas de muchos médicos en los cuales no tienen los barbijos adecuados. De hecho, Mónica dice que también previo a esto, al COVID, ¿no? No tenías los insumos. Sí, esto es histórico, no es ni de este gobierno, ni de siempre. Esto es histórico, siempre pasó esto. Lo que pasa es que, bueno, que ahora por ahí se hace un poco más visible porque, qué sé yo, yo hablaba el otro día con mis compañeras y uno está expuesto antes del COVID a un montón de cosas sin la protección. A BDRL, HIV, a hepatitis, a todo. Pero bueno, por ahí si uno se contrae una BDRL en el ámbito hospitalario, pasa desapercibido.